Ay, ya todo el mundo te está esperando afuera. Está sonando. ¿Quién es? Nicolás. ¿Qué quieres? No sé, contesta, mi hijita. Aló. Grace, no te pongas nerviosa, pero tengo que decirte algo. ¿Qué ha pasado? ¿Tu mamá ya se casó? No. ¿Y estás segura de querer casarse? Nicolás, ¿puede decirme a dónde quieres llegar? Mi tío Raúl está yendo para tu casa. ¿Qué pasa, Grace? Mira la cara que tienes, Grace. ¿Qué te dijo Nicolás? Hija, ¿qué te ha dicho ese muchacho? Me pidió perdón. Me dijo que se moría por mí y todas esas cosas. ¿Lo vas a perdonar? No, que sufra un poco más, ¿no te parece? Bueno, bueno, bueno. Espero que sepas muy bien lo que se hace así. Grace, no me estás diciendo la verdad. Nicolás me adora, mamá. Me quiere, me idolata, se muere por mí. Soy tu madre, Grace. No me engañas. ¿Y por qué tendría que engañarte? ¿Qué te dijo? Ay, mamá, yo puedo manejarlo. ¿Que fue una grosería? No, solo me pidió que... que me amistara con él en su casa de campo. ¡Qué co... Pero qué desfachatez. ¿Ya ves por qué soy tan nerviosa? Lo habrás mandado a rodar bien lejos, ¿no? ¿Qué más podía hacer? Es que ese chico solo quiere una cosa contigo. ¿Me va a escuchar? ¿Me va a escuchar a mí? Deberían encargarse de él. Bueno, bueno, bueno. Ya llegaron los invitados. No quiero hacerlos esperar más. No, no, no. No, no. ¿Qué pasa? No, ¿por qué no te tomas tu tiempo? Quédate un rato más. ¿Por qué, hija? Yo le voy a poner seguro a la puerta para que no hay más que moleste, ¿ya? Bueno, ya de aquí, ¿ya? Gracias, mi amor. ¿Qué te pasa? Nada. ¿Qué te pasa? Ay, abuelita. Gordito, debo reconocer que la nariz del oro muerto me da pena. Mírala, es patética. Soy inclonable. Pero baila igualito. Jamás. Peter, más bien, ¿no te puedes arrimar un poquito más allá? Lo siento, pero la integridad de la señorita Fernández es lo único que me importa. Ay, Peter, ¿acaso es segura? Ah, la canción. Me acabo de acordar. En unos minutos esto se convierte en un campo de batalla. ¿Por qué dices eso? ¡Ah, cha, chao! ¿Qué pasa? Nada, nada, nada. Solo debios por las cosas. No podemos hacer de otro. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? No, nada. Nada, nada. Juan, Juan, acompáñanos. ¿Qué está pasando? No pregunten si síguenos. No pasa nada, no pasa nada, no pasa nada. Con tranquilidad, con tranquilidad. Su atención, por favor, su atención, su atención. En breves momentos empezaremos la ceremonia. Peter, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¿Me pueden explicar qué está pasando? El Nicolás llamó a la Grace para decirle que el platanazo está viniendo en la Jato. ¿Y por qué? ¿Qué? ¿Te ha invitado? ¿O quiere malaurar el matrimonio de mis viejos? Exactamente. Pero si lo pensamos bien, de repente es puro cuento también, ¿eh? Si fuera cuento hermano, ellos no estarían ahí. Chequea. ¡Suscríbete al canal!